El te da su amor, tu duermes con dudas Ahora ves que la costumbre no es lo que aparenta ser Estar sincero, contrario a mis defectos Pero sigo siendo el malo que no dejas de querer Tú sigas la cien de la vida, cuando te lo aprile Y el que no sé es el que su amor Se ha construido y me baila Igual que eres donde la soja me la aporta de tu El que de él no se viento, cuando incómoda mi peso Si yo me cambio en el mundo te diferente de no ser exceso Ni siquiera se imagina desde cuando me salió sin tu alma y tu cerebro Que no digas ya cuando llegas a ser No me despues de ti y la que no has tenido No me despues de ti y la que me dejó Ni siquiera te interesa, sigo siendo muerto Ni siquiera te interesa, te conquiste Tiempos de mis frujitos en papel No basa en los dólares sin fin Si tú me miras por el mar, lo que me dice a las piezas Amor, trazo 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 Amor Amor Ti no lleva, ya tienen el barco, fargonzón Amor 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 Amor